muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a ver cómo podemos crear un formulario de contacto y enviar un email a través de una cuenta de gmail en este caso por ejemplo el proyecto se va a ver de esta forma vamos a colocar el nombre vamos a poner el correo m rodríguez arroba correo.com problemas en la compra del producto se supone que esto pertenece a una tienda en el cual uno se quiere comunicar con la gente para informar sobre un problema y les vamos a poner el mensaje un lorem ipson que ahí lo tenemos entonces ahora enviamos y ahí dice que el mensaje fue enviado correctamente ahora yo ya tengo acá en mi bandeja de entrada que me entró un mail y si vemos que me llegó el correo electrónico con el asunto problemas en la compra del producto el nombre de la persona que envía el correo el correo electrónico el asunto y el mensaje así que en este vídeo vamos a ver cómo podemos crear este proyecto de una forma realmente muy sencilla así que adelante con el vídeo estamos acá en la terminal y vamos a hacer un list porque yo ya tengo corriendo el entorno virtual y vean de que tengo instalado django 5.0.3 no hay ningún plugin instalado tomen ese detalle ahora voy a hacer un django admin start project y lo vamos a llamar emails ahí me crea el proyecto emails si yo voy ahora cd emails entro adentro y hago un python manage.py startup y vamos a llamar a la aplicación principal en donde va a estar todo la aplicación del manejo del correo lo vamos a llamar core ahí está entonces yo entro a emails y tengo el proyecto propio de emails y tengo el core perfecto ahora vamos a abrir esta aplicación con visual studio code lo primero que vamos a hacer es acá en settings nos vamos a ir a installer apps y voy a declarar como corresponde la aplicación que cree y si yo voy acá a la parte de language code vamos a poner es perfecto esto hace de que si yo voy a la consola y hago un python manage.py de un server me advierte de que hay migraciones que no están aplicadas y me aparece el link para ir al proyecto y acá tenemos que estamos en django 5 y está todo en español perfecto bueno por dónde empezamos lo primero que tenemos que hacer es en el core ir a las views y acá crear dos vistas una que sea para el home y otra la vista que va a ser en realidad una función para poder ejecutar el envío del correo electrónico entonces acá tenemos a tabmine estamos utilizando esta inteligencia artificial que ya me sugiere utilizar como función index del request y me va a retender me va a hacer un return render del request al index html entonces lo que vamos a hacer ahora es crear acá en la raíz del proyecto un nuevo folder lo vamos a llamar templates y acá adentro vamos a crear dos archivos momentáneamente vamos a necesitar uno más pero lo vamos a ver más adelante el base html vamos a tener el index html y vamos a tener un tercero html pero lo vamos a ver más adelante en el base html vamos a tener un html personalizado que es un snippet que creamos en un vídeo hace un tiempo atrás creamos cómo hacer estos snippets personalizados en visual studio code este snippet lo que hace es que si yo hago abrimos con live server open one live server me trae nada menos que bootstrap 5 entonces acá vamos a poner página de contacto y vamos a tener este container en donde vamos a utilizar el block content y el end block entonces yo acá en index html voy a tener el extends del base html y voy a tener el block content y el end block yo acá lo que voy a tener va a ser el formulario acá vamos a poner formulario a poner un h2 que va a decir formulario ahí está ahora otra cosa que tengo que hacer tengo que definir en el settings que mis templates van a estar en el en esta carpeta que está ubicada en la raíz del proyecto entonces me voy a ir acá a dirs y vamos a agregar la configuración para que me tome esa carpeta templates entonces arriba de todo voy a importar vamos a poner os y volvemos acá al dirs y volvemos acá al dirs y el dirs dentro de los corchetes vamos a poner os.pad.join y vamos a poner entre paréntesis base dir y vamos a colocar una coma y el directorio templates hasta ahí está todo fantástico y ahora lo que voy a hacer en core voy a crear un nuevo archivo que va a ser urls.py y en el urls.py global voy a agregar el include y vamos a incluir el path en donde están colocadas mis core urls que son las que están acá acá en las urls.py de mi aplicación core voy a hacer un from dilango.urls urls import path y de from.views vamos a importar mi función index por acá y vamos a crear una función más acá dijimos que íbamos a crear dos vistas una para el index que era en donde está el formulario de contacto y después otra vista que la vamos a llamar contact que va a recibir también un request y que por el momento vamos a hacer solamente un pass para que no me dé error entonces acá vamos a importar también el font y acá tab 9 me sugiere colocar url patterns igual al path del index con el name index y el path con el contact con el name contact entonces esto lo vamos a aceptar y ahí está pero bueno ahora lo que tenemos que encarar a todo esto es lo siguiente que si vamos hasta nuestro servidor de Django abrimos el enlace y ahí tenemos el formulario que es lo que habíamos puesto acá en el index o sea que está funcionando perfecto ahora nos vamos a ir al views y vamos a empezar a trabajar con el contact porque acá está la verdad de la milanesa y van a ver cuán fácil es realizar esta parte del proyecto este contact va a resultar luego de que yo en el formulario presiona el botón de enviar el correo electrónico eso se va a ejecutar acá pero para que esto funcione bien lo que primero vamos a preparar va a ser el formulario de contacto todo lo que vamos a ver ahora acá en el formulario de contacto es html puro html y también una mezcla con bootstrap 5 lo que vamos a arrancar acá es creando una row y dentro de la row vamos a tener como dos sectores yo voy a tener acá una zona en la cual voy a tener una imagen y a continuación voy a tener el formulario entonces para dividir la pantalla en dos voy a crear una nueva fila en bootstrap y después voy a crear dos divs uno va a ser div call 7 y div call 5 acá voy a tener una imagen acá van a colocar una imagen y eso quedan ustedes que imagen colocar yo encontré acá en la página de bootstrap en la parte de iconos tenemos una opción que es email y elegí esta y tenemos dos formas de utilizar este icono una es copiando esta clase de un icono o pegando un código sbg que es este entonces si yo lo coloco ahí todo ese código queda horrible pero si yo voy a la página y actualizo tengo acá mi iconito este iconito esto ya excede lo que sería el curso de django y no nos vamos a extender demasiado yo acá puedo darle el ancho y el alto yo le di un 400 y en el fil que vendría a ser el color de relleno yo le puse un rgb y elegí un color al azar de por ahí que es el 137 179 148 color medio extraño y si vamos a la página de contacto y actualizamos tenemos un icono de este tipo es decir que este título de imagen lo podemos sacar y nada más entonces yo con eso ya está la imagen centrada en el contenedor y bueno y nos queda acá crear el formulario que sería en este div que se encuentra acá entonces acá si vamos a poner un h2 que va a decir formulario de contacto y a continuación vamos a hacer un form del tipo post y que acá en el action va a tener la url a la cual nosotros habíamos hablado acá en el views que le habíamos llamado contact por el momento no vamos a poner nada porque prefiero que armemos básicamente el formulario y lo dejemos preparado para que quede listo para después trabajar con el views.py bueno el base lo vamos a cerrar las urls también y estas urls también y el settings lo vamos a dejar abierto porque tenemos que hacer algunas cositas ahí adentro bueno yo en bootstrap 5 si quiero que me valide los campos y me haga ese efecto de bordes verdes o rojos si hay errores tenemos que agregar una clase que se llama was validated y a continuación vamos a empezar a colocar el código de yamble siempre cuando entro a un formulario tengo que colocar el ccrf token para la seguridad del mismo y después acá yo voy a tener una sección de mensajes acá voy a tener una sección de mensajes que es el que me va a aparecer cuando el usuario envía el formulario va a aparecer el mensaje se ha enviado correctamente entonces empezamos vamos a tener un div con el margin button de 3 y acá adentro vamos a tener un label y en la parte donde habla del or el campo que vamos a tener acá el primer campo va a ser el name y acá vamos a tener nombre y apellido ahí está vamos a agregarles unas clases las form label y después nos toca colocar el input de tipo text con la clase form control con el id name y el name names va a ser un campo requerido y ahora le vamos a agregar un div class y la clase que vamos a utilizar es valid feedback este div class valid feedback lo que va a hacer es que cuando el campo se complete me coloque el borde en verde del campo y podemos agregar también el div con la clase invalid feedback y acá vamos a colocar introduzca tu nombre y apellido si vamos a ver este formulario como va quedando vamos acá recargamos y acá tenemos lo que estamos haciendo si yo acá hago empiezo a escribir me genera ese tilde verde y me coloque en verde todo el borde del formulario vamos a agregarle acá un margin no acá en el base html el container le vamos a hacer un margin top de 5 para que se despegue de la parte superior de la página ahí está entonces si yo recargo la página ahí funciona si yo no tengo nada acá me pone introduzca su nombre y apellido vamos a seguir con el resto de los campos vamos a hacerlo esto un poco más rápido y vamos a pegar acá vamos a tener el email el asunto y el mensaje entonces acá vamos a tener correo electrónico esto va a ser para el campo email el input va a ser de tipo email y el mensaje de error vamos a hacer que sea introduzca su correo electrónico ahí está así que vamos a la página recargamos tenemos nombre apellido vean que yo como el campo es de tipo email me espera que ponga un arroba y pongo el punto y la extensión del arroba ahora vamos con el asunto el asunto lo vas a poner acá un correo electrónico el asunto va a ser el subject entonces el subject va a ser un input del tipo text y el label va a ser para el campo subject y acá vamos a poner introduzca el motivo de su mensaje y nos queda el último campo que es el mensaje mismo entonces este input no va a ir sino que va a ir un textarea vamos a eliminar esto un textarea cuyo name va a ser message el id va a ser message el label va a ser para el message y acá vamos a tener mensaje y vamos a darle unas 10 filas y tenemos que colocarle esta clase form control para que tome los estilos de booster también va a ser un campo requerido y este campo no va a tener columnas me equivoqué acá no va a tener columnas va a tener solamente filas y acá vamos a poner introduzca el mensaje entonces ahora si vamos a la página recargamos y acá tenemos el nombre y apellido el correo electrónico el asunto y el mensaje perfecto me falta un botón del tipo submit que va a decir enviar mensaje y le vamos a poner una clase de tipo btn btn primal recargamos y ahí tenemos puse bnt btn ahí está recargamos ahora sí y ahí tenemos el botón perfecto ese es nuestro formulario nos quedaría manejar el tema de los mensajes estos mensajes van a ser la forma en que nosotros vamos a recuperar los mensajes que nos llegan desde el backend en el caso de que el mensaje sea enviado correctamente y acá vemos que me sugiere colocar directamente un for message in message y me dice todo esto lo vamos a aceptar pero también vamos a preguntar si existe if message si existe recorremos en los mensajes que hay y cerramos con el endif es decir si existen los mensajes y hay mensajes voy a recorrer los mensajes y lo voy a manejar con la variable message y directamente voy a hacer en vez de todo esto que me sugiere tab 9 vamos a colocar acá un success porque el tema de los errores lo vamos a manejar con el formulario no es lo ideal sería lo ideal también hacer una validación desde el lado del servidor pero para no hacerlo tan largo el vídeo hacemos solamente esto entonces tenemos el recorrido del mensaje y el mensaje que nosotros vamos a recibir simplemente es que el mensaje ha sido enviado exitosamente entonces por eso no necesitamos hacer todo esto volvemos a la página vamos a recargarla ahí está esto está medio pegado vamos a ver si le agregamos acá después de este h2 un hr para que por lo menos me genere una línea de separación ahí está y ahí estaría ahora tenemos que irnos a la parte más linda de este vídeo que es la configuración de la vista contact que es la que va a manejar este formulario entonces vamos a la vista contact bueno que ocurre yo estoy en el index lleno todos los campos y le doy al botón enviar mensaje entonces como el formulario es un formulario con el método post yo acá en el contact tengo que verificar si el request que me está llegando es del tipo post entonces que voy a hacer en la función contact lo que voy a hacer es verificar que si lo que me llega por el request es un post porque puedo recibir un post o un get entonces que pasa yo cuando le doy click a este botón yo estoy enviando la acción que me define el formulario que es una acción con el método post esta acción va a apuntar a la vista entonces si acá hago un if request method es igual a post es decir estoy recibiendo la información del formulario yo lo que tengo que hacer es recuperar esa información y enviarla por correo electrónico entonces como recupero por ejemplo el name, el email, el subject y el message simplemente haciendo una variable name voy a recuperar el name haciendo el request del post de la variable name el email va a ser el request del post del email el subject va a ser el request del post del subject y el message va a ser el request del post del message si yo acá hago un print del name, del email, del subject y del message vamos a ver que ocurre siempre y cuando acá en el index en el action le agregue la url que apunta a esa vista entonces acá vamos a agregar url contact voy a hacer todo esto es print y después voy a hacer un return redirect a la vista index y el redirect lo tengo que importar desde acá ahí está entonces vamos a poner Diego Pérez o Diego correo electrónico diegopérez correo.com asunto probando probando este es un mensaje si enviamos ahí está se envió pero si vemos por consola acá tengo el Diego el Diego Pérez el probando y este es un mensaje es decir que está llegando y me está recuperando la información como la necesite entonces ahora como lo estoy recuperando yo tendría que ahora capturar toda esa información y enviarla por el correo pero antes tengo que configurar el correo porque si no configuro el correo no puedo seguir adelante con esto para configurar el correo electrónico de gmail me voy a ir acá abajo de todo y vamos a crear un comentario configuración del correo electrónico y acá hay seis configuraciones que tenemos que colocar obligatoriamente primero es la variable email backend y esta configuración de email backend es django.core.mail.backends.smtp.email backend ahí está ahí pusimos esta configuración del email backend ahora vamos a ir al email host el email host es qué correo es el que voy a utilizar o qué servidor de correo voy a utilizar para enviar los correos como voy a enviar por gmail esto va a ser smtp.gmail.com después email port el email port esto es fija 587 no hay otra y después va el email que ya un bajo host user y acá es el correo electrónico con el cual se va a enviar este correo o sea y acá vamos a utilizar código para principiantes arroba gmail.com y ahora viene el email post password y acá viene la verdad de la milanesa y después va email use tls es un sistema de seguridad de gmail que lo tenemos que poner en true pero acá es donde viene el secreto de todo esto si ahora nosotros nos vamos a la cuenta de código para principiantes vamos por acá esta es la cuenta de código para principiantes y miren estos pasos porque acá está el secreto de todo este sistema de envío de mails hago clic en el icono que está dentro de la ventana dentro de la ventana no en este icono sino en este y voy a administrar tu cuenta de google dentro de esta ventana voy a ir a seguridad en seguridad tengo que tener habilitado o válida la verificación en dos pasos esto tiene que estar activado si no no hay forma de hacerlo hago clic acá ahora me pide la contraseña de mi cuenta ahí está ahí entró ahora yo me voy a ir abajo de todo abajo de todo abajo de todo abajo de todo y acá dice contraseñas de aplicación entonces voy a hacer clic acá y voy a poner el nombre de la aplicación y le voy a poner correos con guillango 5 y ponemos crear y acá me genera una contraseña de aplicación para el dispositivo esta contraseña la voy a copiar copiamos y me voy al visual studio code pego esa contraseña que me puso pero fíjense que me deja los espacios me la deja tal cual como se ve en pantalla entonces vuelvo al visual studio code y elimino esos espacios ahí está y ahora sí vuelvo acá y pongo hecho ahí está ahora vuelvo al visual studio code esta contraseña está de más decirle que no la utilicen porque la cuando yo suba este vídeo esta contraseña la voy a eliminar volvemos a nuestro views.py esto lo eliminamos bueno mi intención es enviar todos estos datos de todo el mensaje enviarlo vía correo electrónico a través de un template HTML pero para poder yo mandar todos estos datos en crudo no lo puedo enviar así a seca sino que tengo que hacer uso de una función que se llama render to string en el cual yo defino un template HTML en donde yo voy a inyectar todos estos datos en ese template y luego ese template se envía por el correo electrónico que ya configuramos entonces para eso yo voy a crear una variable template y en esta variable template voy a utilizar el render to string el render to string no está importado entonces tengo que traerlo acá en la parte superior haciendo from django.template.loader import render to string ahí está entonces este template dijimos que va a tener lo primero tengo que definir una plantilla HTML que es la que a la cual yo le voy a inyectar todos los datos entonces acá en templates voy a crear un nuevo archivo que lo voy a llamar email template.html entonces voy a hacer llamado a ese template y a continuación le voy a pasar un diccionario con todas las cosas que quiero mandar a ese template entonces este diccionario va a decir el name, el name, el email, el email que son las variables que yo capturé en el paso anterior ahora el subject, el subject y el message perfecto a continuación voy a hacer uso de una librería interna que tiene Django que se llama email message para enviar el mensaje entonces vamos a ir por acá y voy a definir una variable email sender vamos a ponerle email sender que va a ser llamado al email message que es esta librería que yo les hablaba de Django y acá vamos a agregar algunos parámetros este email message tengo que importarlo acá arriba from Django.core.mail.import email message ahí está y acá adentro yo le voy a pasar el subject el template y los settings del email host user que es lo que nosotros habíamos definido acá en el settings que es este email host user entonces el email message ya lo tengo pero me tengo que traer esa variable email host user y para eso voy a importar los settings from Django.conf import settings y vamos a ir acá abajo a configurar lo primero que le voy a pasar va a ser el subject después le voy a pasar el template que es lo que acabo de definir arriba después le voy a pasar el settings punto email host user y después le voy a pasar el correo a donde quiero que envíe este mensaje o sea yo tengo que pasarle el correo en donde yo quiero recibir los mensajes puede ser que yo utilice gmail solamente para generar estos envíos de correo y enviarlo a otra a otro correo por ejemplo yo podría hacer acá un corchete y poner la serie de correos a los cuales yo quiero enviar este email por ejemplo podría poner marcelorobin arroba gmail.com y podría hacer que lo envíe a código para principiantes arroba gmail.com y podría hacer que lo envíe al correo info arroba y que se yo cualquier otro correo pero vamos a dejar que los envíes a esos dos correos puedo hacer que solamente me lo envíe a uno ya con esto configurado lo que voy a agregar ahora va a ser una configuración para que el mensaje cuando se envíe esté en formato html porque si no por defecto lo envía como texto plano para eso voy a hacer un email sender punto content subtype y acá le voy a igualar a comillas html con esto yo me aseguro de que el mail se envía en formato html y que más tengo que agregar una configuración más de gmail para que funcione que es file este es fundamental silentree es file guión bajo silentree igual a false y después hago el email sender punto send y después viene el return redirect y envidiaríamos el mensaje el message punto success del request y el mensaje satisfactorio dice va a ser como el correo electrónico se envió correctamente y después tenemos el return redirect el message no está importado entonces nos vamos a ir arriba y acá vamos a poner from Django punto country import messages y ahí estaría ahora bien yo generé el template y definí el email template y al cual le paso estos campos pero yo si voy a el email template no tengo nada o sea que no va a poder mostrar nada el mensaje entonces acá simplemente vamos a generar vamos a cambiar a html y vamos a generar una tabla en donde vamos a tener una tr y después vamos a tener un pd y vamos a tener otro td y esto voy a tener uno para el nombre uno para el correo electrónico otro para el asunto y otro para el mensaje entonces acá voy a poner nombre nombre y apellido acá voy a recuperar la variable que envié en la definición del template es name acá voy a tener correo electrónico y acá voy a tener la variable email acá voy a tener asunto y acá voy a tener subject y acá voy a tener el mensaje y voy a tener el message ahí está ahora una vez que tengo definido esto me voy a ir al formulario vamos a recargar ahí está vamos a probar correo electrónico m rodríguez arroba correo punto com asunto probando un correo nuevo enviamos vamos a agregarle un lorem ipsum ya está vamos a generar esto le vamos a enviar este terrible mensaje de correo electrónico enviamos y ahí ya me aparece que el correo electrónico se envió correctamente se limpió el formulario y ahora si yo voy al correo de gmail de código para principiantes acá tengo probando un correo nuevo nombre y apellido correo electrónico asunto y el mensaje si yo voy a mi correo personal acá acá tengo el correo que me llegó desde código para principiantes con marcelo rodríguez correo electrónico probando correo nuevo y el mensaje en sí es decir yo con esta configuración que yo hice de agregar entre corchetes la cantidad de correos electrónicos a los cuales yo quiera enviar yo podría enviar este mismo correo electrónico a muchas direcciones de correo al mismo tiempo por lo tanto yo por ejemplo si tuviera una serie de usuarios a los cuales yo quisiera enviarles una noticia notificación vía correo yo podría recuperar todos los correos de los usuarios a los cuales yo quiero enviar el correo e insertarlos en esta zona generar una variable y en esa variable insertar toda esta cadena entonces de esa forma podría tener un sistema de envío de correos masivo eso igual habría que probarlo yo nunca lo probé así que bueno de esta forma quedó el proyecto terminado fíjense de que yo en ningún momento utilicé un plugin y ni siquiera utilicé otra cosa que no sea todas cosas propias de Django que la vemos acá arriba y ya con esto quedaría el proyecto terminado o sea que este proyecto lo voy a subir a github para que les quede como consulta en el caso de que algo no les haya funcionado bien así que bueno mando un saludo que no te ha ganado lo que nos ha ganado en el caso de que no, nos ha ganado que no te ha ganado